Hola mis amigos, vamos un sueño latino Para todos los amigos que nos alcancen a escuchar Para los medios, de las redes sociales ¡Escala! Ahora acabo de llegar, ahora acabo de llegar Y al aire le estoy cantando Y que ritmo muy sensual que les vengo a regalar Todos los que están bailando Ahora acabo de llegar, ahora acabo de llegar Y al aire le estoy cantando Y que ritmo muy sensual que les vengo a regalar Todos los que están bailando Hoy acaba de llegar el ritmo Que su amigo Necho Sánchez visó Hoy acaba de llegar el ritmo Que su amigo Necho Sánchez visó Hoy acaba de llegar el ritmo Que su amigo Necho Sánchez visó Hoy acaba de llegar el ritmo Que su amigo Necho Sánchez visó Saluditos a los amigos de Tlaxcal, Isla Huaca, Guerrero Especialmente al municipio de San Luis, Agatán Y venga Posa Verde Salgan todas a bailar, salgan todos a gozar, salgan hombres y mujeres Que este ritmo quedará para la festividad y es para que bailen ustedes Salgan todas a bailar, salgan todos a gozar, salen hombres y mujeres Que este ritmo quedará para la festividad y es para que bailen ustedes Hoy acaba de llegar el ritmo, ese amigo Necho Sánchez Ruizón Hoy acaba de llegar el ritmo, ese amigo Necho Sánchez Ruizón Hoy acaba de llegar el ritmo, ese amigo Necho Sánchez Ruizón Hoy acaba de llegar el ritmo, ese amigo Necho Sánchez Ruizón ¡Dio, trito, 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 trito! No se cansen de bailar, no se cansen de gozar, vámonos acostumbrando Porque la organización del Grupo Sueño Latino ahorita le está tocando No se cansen de bailar, no se cansen de gozar, vámonos acostumbrando Porque la organización del Grupo Sueño Latino ahorita le está tocando Vamos todos a bailar el ritmo, que es su amigo Necho Sánchez Luizón No se cansen de bailar No se cansen de bailar, no se cansen de bailar